5. Ya es viernes. Tenemos para ti las 5 noticias más relevantes del coronavirus en las redes esta semana. Un documento compartido por el presidente de Morena propuso que el Inegi tenga acceso a las casas, información patrimonial y fiscal de personas para medir la desigualdad y la concentración de la riqueza. La iniciativa no pasó al ser cuestionada por diversos legisladores y partidos políticos. Estudios revelaron que bonos macacos infectados con COVID-19 desarrollaron una inmunidad natural. Se trata de la primera evidencia de que una vacuna puede generar protección contra una nueva exposición. Aunque aseguró que prohibiría el fracking, el gobierno federal autorizó planes de exploración, pozos y presupuesto para esta técnica de extracción petrolera. ¿Sabías que en la CFE y en Pemex existe un alto número de casos de COVID? Ambas suman 5.332 posibles contagios. Permanecer cerca de estas empresas representa un riesgo mayor que vivir en los focos rojos de coronavirus en México. ¿Qué opinas? La Liga MX concluyó anticipadamente el torneo clausura 2020 en su totalidad. Además, no se declarará ningún club campeón. Se entregarán medidas sanitarias a los clubes para retomar entrenamientos. Hasta nuevo aviso.